Hola que tal amigos de Canaima, en esta ocasión vamos a hacer un manual o una instalación de los contenidos educativos en Canaima 3.1 que igualmente sirven para Canaima 4.0 o 4.1 recomiendo que si usan Canaima 3.1 lo usen como base para instalar los contenidos educativos de primero a sexto grado y Canaima 4.0 o Canaima 4.1 para instalar el contenido de bachillerato entonces lo primero que vamos a hacer es identificar que versión de Canaima poseemos vamos al menú, herramientas del sistema, monitor del sistema como vemos aquí, la versión que se está ejecutando es la 3.1, agullante pui con kernel linux 2.6.32 recomiendo tener el sistema operativo actualizado y tener bastante espacio en el disco duro más una buena conexión a internet ya que el contenido educativo es bastante pesado seguidamente vamos a proceder a agregar los repositorios de Canaima educativo vamos al menú, sistema, administración, gestor de paquete, synaptic como ya yo he cargado esto previamente a ustedes les va a aparecer para introducir la clave de administrador si no se sabe la clave de administrador pueden cambiarla, hay videos en youtube como cambiar la clave de administrador o en la misma página de Canaima está un tutorial de cómo hacerlo una vez abierto el gestor de paquetes synaptic vamos a proceder a configurar los repositorios de Canaima para los que no saben los repositorios son el sitio donde se le bajan todos los paquetes que vienen para instalar en Canaima estos repositorios se pueden configurar facilmente desde el gestor de paquetes synaptic en configuración y escogemos repositorios como verán aquí yo tengo varios repositorios el único que está activo es el de Canaima 3.1 por favor chequenlo ustedes no les van a aparecer todos estos repositorios estos los he agregado y configurado yo mismo pero por ejemplo este es el de Canaima 3.1 este es el de Canaima educativo basado en el Canaima 3.1 este es el Canaima educativo basado en la versión 4.0 este es el repositorio de Canaima 4.0 y este es el repositorio de Canaima 4.1 la última versión estable de Canaima entonces yo recomiendo que usen la versión 4.0 estoy haciendo este tutorial en Canaima 3.1 debido a que hay cantidad de personas que aún tienen esta versión de Canaima entonces vamos a comenzar a verificar el repositorio de Canaima base o Canaima Audient Depuis la versión 3.1 que debe ser el siguiente si no tienen esta configuración por favor verifiquenla y cámbiala binario a lo mejor a ustedes les sale diferente les sale con otra configuración porque no tienen su sistema actualizado le saldrá algo como esto podré notar que el gestor de paquete Synaptic es distinto para agregar repositorios y la estructura es algo diferente a la apariencia entonces verificamos que tenga la siguiente dirección url http dos puntos slash slash paquetes.canaima.softwarelibre.gob.be slash la distribución aullante pui que es la versión 3.0 aullante pui con i latina al final y la sección es main aportes no free no libres verificamos que todo está bien y procedemos a agregar los repositorios de Canaima educativo recomiendo antes de instalar repositorio de Canaima educativo actualizar el sistema le damos aquí a aceptar le damos a recargar y le damos a marcar todas las actualizaciones y esto le hará una actualización de su sistema a las aplicaciones que estén actualizadas entonces vamos a agregar el repositorio de Canaima educativo le damos a nuevo la url será esta vamos a copiar esta que yo tengo por aquí y es la siguiente http punto slash slash edu punto repositorio punto Canaima punto softwarelibre punto punto gop punto b la distribución será si no me equivoco usuarios no es mentira crepa cupay o ahuyante pudding yo voy a usar ahuyante pudding en esta ocasión porque estoy en Canaima 3.1 recuerden que este es el nombre clave de Canaima 3.1 y el de la 4.0 es crepa cupay entonces vamos a agregar aquí ahuyante pudding y aquí si es usuario sesiones le damos aquí sesiones eh usuarios le damos a aceptar y le damos a recargar esto será relativamente rápido y se nos aparecerá que se ha producido un error eh se proporcionan los siguientes detalles y nos sale una referente que las llaves las firmas no son válidas esto no hay muchos problemas porque es vamos a descargar cuando estamos usando un repositorio oficial de Canaima Educativa lo que pasa es que las firmas no están actualizadas se le damos a cerrar esperemos que cargue y ahora como podrán ver nos salen aquí más paquetes eh que tienen como una estrellita aquí que esas son para instalar nosotros nosotros no vamos a instalar todo esto solamente vamos a instalar lo que nos diga el manual que tengo por aquí de como instalar contenido educativo de primer grado voy a hacer un tutorial de primero a sexto grado a lo mejor haga varios tutoriales por lo largo del video y uno de bachillerato más o menos es la misma cosa pero mmm ahí tiene sus sus complicaciones entonces esta parte ya le explique voy a agregar repositorios de Canaima Educativo eh y vamos a agregar Canaima Aplicaciones Educativo vamos a buscar ese paquete lo podemos buscar aquí o directamente aquí en este cuadro de búsqueda eh Canaima Aplicaciones Aplicaciones Educativas Aplicaciones Educativas le damos en buscar y nos aparecerá el paquete que queremos instalar verificamos la versión la 1.5 cuando hicieron este tutorial estaba en la versión 1.03 aquí está en la versión 1.05 lo que vamos a hacer es clic derecho marcar para instalar o doble clic sobre el paquete y nos sale un aviso está a punto de instalar software que no puede ser autenticado disculpen también esto puede permitir que un individuo malicioso dañe o tome control de su sistema en este caso no se preocupen porque eh el el contenido o lo que vamos a instalar eh está directamente en los repositorios de Canaima Educativo como ya les explique la la llave no está actualizada entonces eh esta es la advertencia que no está autenticado eh es tenemos contenido educativo base Canaima Control Parental Canaima Aplicaciones Educativas para ser eliminado tengo aquí unos paquetes para eliminar estén pendientes de esto no voy a borrar el sistema en este caso el puede eliminar esto no hay problema y para ser instalado Canaima Control Parental Clam AB que es un antivirus contenido educativo base de Dams Guardian que es para bloquear contenido eh malintencionado de las páginas web y otras series de elementos le damos en marcar vemos que este aquí marcado ya no tiene una flechita sino una flechita y le damos a aplicar dice que se usarán 143 MB de espacios estas se necesitarán descargar 76.3 MB dependiendo de nuestra conexión a internet va a tardar cierto tiempo esperamos que descargue 11 minutos aproximadamente yo voy a pulsar el video y lo voy a activar de nuevo cuando ya esté actualizado muy bien ya se ha descargado el el canaima aplicaciones educativas y ahora procedemos a instalar el contenido de primer grado vamos aquí al manual dice que luego ejecutamos el mismo procedimiento con el siguiente paquete sin comillas contenido guión edu guión base guión uno ero primero lo buscamos aquí buscamos contenido guión edu guión base guión primero le damos enter voy a aceptar esperamos que cargue nos sale aquí contenido edu base primero le damos aquí igual marcar para instalar o doble clip nos sale la misma referencia de ahora y nos sale todo lo que nos va a instalar le damos marcar le damos aquí en la información vamos a darle a aplicar y dice que va a instalar veintisiete paquetes nuevos serán instalados eso será eh tres mil quinientos ocho megabytes de espacio extra se necesita descargar tres mil trescientos cinco megabytes vamos a aplicar y esperemos que cargue el contenido es bastante pesado así que así que va a tardar bastante tiempo así que tengan un poquito de paciencia luego cuando termine ya tendrán su contenido educativo instalado la 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 la